¿Qué tal Barranco de Arancas? ¿Dónde está el bonquito mío? No me digas que se hundió Acosado por el frío llevándose un cargamento de penas y amoríos ¿Qué tal Barranco de Arancas? ¿Dónde está el bonquito mío? No me digas que se hundió Acosado por el frío llevándose un cargamento de penas y amoríos Cuando la noche intranquila tendía su manto en el río Una canoa vagabunda lo acechaba del pendío Ojalá se encuentre a salvo en algún trecho sombrío Donde al viento mensajero solo se le oiga el tañío Música Un día Barranco de Arancas Si es que me deja el destino Voy a tratar de volver Por este mismo camino Para contarte la historia de mi bonquito perdido Desde aquí hasta el orinoco mi bombo es muy conocido Es lo único que tengo, no puedo echarlo en olvido Si muero sin encontrarlo voy a morir pensativo Aun cuando mi corazón pulse su último latido No puedo echarlo en algún trecho 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 Gracias por ver el video.